La gala titulada Mi Brigada está aquí fue el momento elegido para los festejos. En este encuentro los graduados de las diferentes especialidades intercambiaron sobre cuánto les ha aportado pertenecer a este grupo. Me ha refilgado muchísimo porque llevar el arte a las comunidades más intrincadas de la montaña, donde soy yo, fui el primer instructor de arte que tuvo el escambray montañoso de la provincia de Cienfuegos. Eso, ¿para qué voy a contar? Una satisfacción súper grande. Y hoy puedo decir a 18 años de graduado que ha sido uno de los pasos más decisivos y más bonitos que he dado en toda mi vida. Yo me siento realizado, la verdad, porque cuando uno se gradúa, a veces uno piensa y uno no sabe a qué se va a enfrentar, qué es lo que uno va a hacer. Pero yo creo que mis sueños siempre estuvieron claros, era ser un buen instructor de arte, sea donde sea. En la gala fueron reconocidos instructores de arte destacados en sus tareas con la distinción por la educación, así como aquellos miembros que mantienen una labor continua en todo el territorio. Cruces fue el municipio más destacado. El trabajo desarrollado en las comunidades y centros educativos deviene referente para las nuevas generaciones en formación. Mantener la vigencia y utilidad de las brigadas es el reto fundamental de los actuales instructores. Diferentes proyectos socioculturales mostraron el talento de un movimiento de aficionados que cuenta con la guía de quienes educan a través de la cultura. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.